Saludos, soy Eduardo Geinded y esta es una clase más del curso de programación de Unreal Engine 5 y C++. Bueno, concretamente más de programación en C++, que es el lenguaje de programación aplicado al motor de Unreal Engine 5. Ha habido un paro muy largo, así que otra nueva clase del curso. Y para ir calentando después de todos estos meses y seguir con el curso, vamos a hacer algo sencillito que nos faltaba por hacer, que son las animaciones de salto, así para entrar un poquillo en chicha, en calor. Así también me viene un poco para poner un poco al día con el proyecto. He estado ahí un rato largo calculando las cosas, así que nada, vamos a por ello, a poner las animaciones de salto a nuestro personaje y a empezar ya con la chicha gorda del juego. Bueno, pues estamos ya en Unreal, está todo esto grabando, sí, nada. Vamos con el proyecto y os fijáis, si vais a saltar, pues no tenemos ningún tipo de animación de salto y es a lo que vamos a implementarlo para el juego. Para ello nos vamos a nuestro ContentDrawWeb, a la carpeta ContentAnimation, perdón, Blueprints y vamos a abrir nuestro PlayerAnimation. Y compilándome uno, ¿sabes? Aquí está. Para recordar así un poquillo, aquí es donde tenemos todo nuestro proceso de animación, de cual hace una transición de unas animaciones a otras, guardamos, por ejemplo, el default state machine, es donde tenemos nuestras animaciones de movimiento y cómo pasa de unas animaciones a otras, nuestra máquina de estados. Y lo que vamos a hacer es, para aplicar nuestras animaciones de salto, vamos a seleccionar todo esto, incluido el comentario, lo vamos a subir para arriba y vamos a crear otra animación, otra máquina de estado, perdón. Aquí el clic derecho, create state, create new, add new state machine y lo vamos a llamar default with jump. Vale. Y ahora vamos a darle doble clic, tenemos los state machine y vamos a crear los diferentes estados. El estado por defecto, aquí hace state, que será el de ifle. Yo, este era todo el movimiento que hemos ido haciendo hasta ahora. Luego otro, que será el de salto, que se llama jumps. Y luego, uepa, me va. Y luego otro, que será el de jumplamps. Hey, wea. Jump. Lamps. Ahí está. Será cuando ya acabe nuestra animación de salto. Y este lo emparejamos a id del jog. Ahí está. Ahí lo tenemos. Antes de ir poniendo sus respectivas animaciones a sus diferentes estados, vamos a programar las transiciones. Vamos a ver primero la de cuando vamos a empezar el salto. Abrimos qué condición vamos a hacer en esta transición. Y vamos a coger nuestra variable de get. La de que está en el aire. Perdóname si tardo un poco en encontrar las variables, porque todavía me estoy poniendo un poquito al día. Y claro, a lo mejor esta variable la llamaba isInAir en su momento. Y a lo mejor si hoy me pongo a programar lo hubiese llamado de otra forma. Todavía estoy recordando un poco cómo he doñado las variables y demás. Se me está preparando antes el vídeo. Pero todavía hago una spylo. Así que nada, cogemos esta variable isInAir. Es una variable booleana que está cuando se pone a true. Cuando no está tocando el suelo. Y falso cuando no está tocando. Es decir, si está en el aire es true. Y si no, es falsa. Bastante fácil. Es la que vamos a utilizar para hacer nuestra transición de salto. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta antes de esta transición es cuánto va a durar esta transición. Si nos vamos aquí a la derecha. Si nos vamos a advance. Perdón, aquí no. Si nos vamos a nuestro default will jump. Y pinchamos en la transición. Aquí sí vamos a ponerle que dure. Que tenga una duración de 0,01 segundos. Es decir, que casi la va al instante. A que pase de la situación o el estado en el que se esté ejecutando en esta máquina de estados. Que tendrá. A el salto. Vale. Esta ya la tenemos. Ahora tenemos que hacer. La de cuando ya va a finalizar el salto. Cuando ya va a tocar el suelo. Que es cuando pasa de jumps a jumpslans. Ahora ya vamos a hacer esa transición. Pistamos en ella. Doble keep. Y será entonces. Vamos a nuestra animación. Is in air. Y será en este caso cuando no esté en el aire. Es decir, cuando ya esté tocando el suelo. Así que le ponemos el nodo de not. Uy. Not de cual no. Perdonadme. Not. Aquí. Not boolean. Not bien en grande. Y se lo pasamos. Y nada. Ya tenemos esta transición hecha. Volvemos a nuestra máquina de estados. Y ahora vamos a hacer la de cuando ya ha terminado. Ha hecho la animación de tocar ya el suelo. Será una animación como que se agacha o algo así. Lo típico cuando tú tocas el suelo cuando estás saltando. Que como que flusiones un poco las rodillas. Y ya cuando termine eso va a hacer nuestras animaciones normales. La de salando, moviéndose, corriendo. O sea, iba a decir saltando, no. Corriendo y demás. Así que para ello no hace falta detectar nada. Vamos a ponerlo que en esta transición. Que le haga automático. Para ello le ponemos este. Automatic rule. ¿Esto qué va a hacer? Que cuando acabe esta animación. Va a saltar aquí de manera automática. Pero con esto no tendríamos ya hechas las transiciones. Sino que faltaría algo más. Otra transición a mayores. Que también va a ser de Jam Lamps a If Let Joke. Aquí es una doble transición. Esta es la que acabamos de hacer. La que es automática. Y vamos a añadir otra más. ¿Qué otra más vamos a añadir? La de si está en el aire. Si is in air. Esta vez la ponemos que si es true. No le ponemos el not. La normal. Sin air. O sea, sin el not. O sea, cuando está en el aire. Que también haga la de If Let Joke. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso. Por algún caso. Imaginaos que yo que sé. Ha dado otra vez a saltar. O alguna cosa de esas. O todavía no ha tocado el suelo. Entre en esta condición. Sí que parece un poco contradictorio. De que aquí le hemos puesto. Cuando ya no está. Cuando está tocando el suelo. Cuando no está en el aire. Pero se puede dar el caso. Que esto. Is in air. Este true. Entonces para evitar problemas. Para evitar fallos. Lo ponemos. A mí me ha pasado. Haciendo. Nada. Compilar. Guardar. Me gusta hacerlo de vez en cuando. Porque imaginaos que de repente. Casca un real. O lo que sea. Y nada. Ya. Ya tendríamos nuestras transiciones. Ahora vamos a poner. Que en estos estados. Que animaciones hace. Para ir del Jot. Vamos a coger. Me voy a ir a la animation grad. Y vamos a coger nuestro. Default. State Machine. En vez de llamarlo. Default State Machine. Me estoy dando cuenta. Que queda un poco raro. Vamos a llamarle. Ifle. Yo. State. Machine. Y al. Default. Catchet Pulse. Vamos a cambiarle de nombre. Y vamos a llamarle. Ifle. Idle. Hablando con propiedad. Idle. Jot. Catchet Pulse. Y justamente. Vamos a llamar. A este Catchet Pulse. Voy a entrar otra vez. Aquí. Me da. Default. Antes de hacer eso. Vamos. En Default with Jot. Voy a cambiarle de nombre. Le voy a llamar. Ifle. Jot. With Jot. State Machine. Queda un nombre largo. Pero. Los nombres. Cuanto más descriptivos. Mejor. Vale. Entra mi máquina de estado. State Machine. Ifle. Jot. Y vamos a llamar. Al. Catchet Pulse. Como. ¿Qué Catchet Pulse será? Pues como lo hemos llamado ahora. Ifle. Jot. Catchet Pulse. Le llamo. Y se lo paso el result. Ya tenemos. Este estado. Ya hecho. El de movimiento. Y demás. Ahora. Antes de empezar el de saltos. Que nos va a llevar. Hay que hacer más cosas. Vamos al de Jump Lamps. Y para ello. Va a ser. Una animación. Vamos a buscar. Una animación de. Santo. Uy. Santo. Perdóname. Salto. Para ello. Vamos a poner aquí. Y vamos a añadir. La de. Jump. En recovery. En recovery. Aditive. Espera. Que hay varios. Voy a abrir esto. Que lo tengo así. Muy pequeño. Tenemos la de recovery. Aditive. Y la de recovery. Aditive. Nosotros vamos a coger. La de jump. Aditive. O additive. Vamos a hablar un poco. Vale. La voy a abrir con doble clic. Y como veis. Es una que es cuando está. Flexionando las piernas. Que es justamente. Lo que necesitamos. Así que nada. La muevo aquí. Y si fijáis. Pone. Additive. Significa que. Podemos añadirla. A otra animación. Que es lo que vamos a necesitar ahora. Diréis. Si lo pongo aquí. Y ya directamente. Sí que se me ve. Sí. Pero para coger un mejor resultado. Imaginéis que estáis disparando. Corriendo. O andando. Vamos a hacer que se fusione. A esas animaciones. De andar. Correr. Y demás. Para ello. Vamos a buscar el nodo. Lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es eso. Tú le pasas una animación base. Que en este caso. Va a ser nuestras opciones. Y del. Yo. Y le puedes añadir. Otra animación. Para que ponga otra. Como otra capa por encima. Como que haga una especie de fusión. y dependiendo de este numerito 1.0 será el máximo se acogerá toda la animación de Additive y según va bajando pues como va intercalando si llega a 0 se lo acogerá la de Set menos lo que hay entre esos números entre medias va como sumándolo vale, para el Additive le pasamos nuestro Jan Recovery Additive y para nuestra animación base voy a coger la de idlet york cachepose se lo añado al base y a result y ya la tenemos vamos a ponerle un alfa de 0.6 que priorice la animación de 0.5 0.6 para que priorice la de Additive pero ponga el resto de la base compilamos y guardamos ya tenemos la Jump Lance vale vamos a la de salto la de salto va a ser una máquina de estados ya que se va a componer de de varias fases el salto voy a llamar Jumps y vamos a añadir sus animaciones directamente ¿qué animaciones vamos a coger? primero la de Jump Start que la tenemos aquí la de inicio de salto la voy a abrir como veis está empezando como a saltar la ponemos aquí la tenemos le ponemos que sea la de entrada la de por defecto luego después vamos a buscar una que se llama Jump Apples vamos a abrir es como que está en el aire la ponemos le hacemos la transición arrastrando y ya por último la Jump Relance que la voy a buscar por centro perdón Jump Lance que es esta que es como que ya está empezando a finalizar la Jump Relance es una que es cuando un proyecto de ejemplo que con otros modelos y aquí la la tenemos la Jump y hacemos otra transición grande y nada ya tenemos nuestras animaciones de salto hay que añadir hay que configurar su transición y les vamos a poner que sean automático vamos a compilar y listo y ya tenemos nuestra máquina de estados de salto y nuestra Jump State Machine vale ya nuestro animaciones con los saltos ya la tenemos configurada así que vamos a ir para atrás más pequeño y esto nuestra máquina de estados nuestra animación de animaciones con animaciones con movimiento con salto ya está terminada así que lo vamos a guardar en un Catchet Post voy a poner aquí New Catchet Post y lo vamos a llamar como he dicho los nombres cuanto más descriptivos mejor y ahora para hacer que nuestra máquina de estados de salto se ejecute vamos a ir poniéndolo en las distintas procesos donde se ejecute se ejecutaba este Catchet Post en vez de este Catchet Post el movimiento vamos a poner nuestro sistema de movimiento más el salto así que vamos a titular este Catchet Post por este para que os hagáis una idea primero es el canal del disparo vamos a llamar a nuestro y se lo vamos a pasar al slot borramos el otro y ya está ahora ponemos mientras se ejecutan las animaciones de salto y de movimiento también disparar antes solo era con las de movimiento seguimos bajando las de las de pues mira justo el movimiento cogemos las del el hitler yo vamos a ponerle la nueva si queréis para no estar escribiendo todo esta parrafada podéis seleccionar la de arriba con Control-C y Control-V lo copiáis y lo pegáis y se lo pasamos al al base pues bajando y creo que ya lo tendríamos entero porque este si coge las de movimiento que es esta de aquí arriba coge ya tendríamos todas a compilar a guardar y vamos a dar al play vale nos hace alguna cosilla rara como podéis comprobar pero eso ahora lo vamos a arreglar pero como veis ya nos hace animaciones de salto que antes nos lo hacía vale ¿qué nos está pasando ahora mismo? pues que tenemos que comprobar nuestras animaciones de salto porque debemos tener alguna en loop como veis como que intenta reiniciar todo el rato el bucle para ello vamos a nuestra Animation Blueprint a nuestra máquina de estados a nuestra máquina de estado de saltos digo a nuestro estado de saltos máquina de estados y aquí vamos a comprobar nuestras animaciones vale hacemos la de Jump Start por ejemplo le hacemos doble clic le quitamos en Frequency Player que es la animación de salto y vamos a buscar por aquí si está puesto loop mira para empezar está puesto el salto el loop animation le lo quitamos para que no esté en bucle y volvemos para atrás en el app es igual le quitamos el loop en el land le hacemos lo mismo le quitamos el loop pero está bien en el Jump Lamp la de final pero en el Play Rate vamos a ponerlo que sea de 0,2 que sea un poquito más más rápido apilamos guardamos y ahora como veis ya no me lo hace puedo andar y me va haciendo la animación de salto y mientras disparo va a seguir haciendo nuestra animación y nada uy no me acordaba de esto de los trails y nada ya tenemos nuestra animación de salto configurada y nada hasta aquí el tutorial de hoy bueno el curso la clase del curso concretamente ya sabemos cómo hacer distintas animaciones de salto y que cuadren con el movimiento nuestro disparo y demás pido otra vez disculpas si algunas cosas que no me explico bien o bailo en alguna variable y demás como ya he dicho en el largo del vídeo después del parón pues me he estado otra vez volviendo a coger el ritmo la chicha como he declarado las variables aquí como a lo mejor por ejemplo la de EasyNair lo hubiese llamado por ejemplo InGround por ejemplo y fusionase al revés InGround si está tocando el suelo y demás o sea porque como eso no es al momento y sí que hay ciertos patrones que siempre se siguen y tal a lo mejor como nombro las variables concretamente va cambiando o sea no hay una forma fija a lo mejor vosotros por ejemplo ya habéis llamado las variables de otra forma y lo mismo con algunas cosas más y también que hablar a cámara o grabarme he perdido un poco la soltura después de estos meses y perdón si algunas veces cosas no me explico bien o voy un poco rápido y demás si no ya te digo a lo largo de los vídeos pues volver otra vez a coger esa soltura y coger otra vez la chicha así que nada ya sabemos hacer una animación de salto voy a hacer una animación de salto programar una blueprint con animaciones de salto con el movimiento y nada en el siguiente vídeo ya empezaremos a crear ya nuestro sistema de ítems para añadir un inventario de armas hay todo todo pro así que nada hasta la próxima no 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 no